Manuelita 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 Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó, dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer, en Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz La plancharon en francés, de derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita? Y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Y allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaguita Y tu paso tan audaz Pero no, 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 no No, no, no No, no. Gracias.